Roberto Brenes, experto en comercio internacional, afirma que a pesar de la crisis que se vive en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, el comercio entre ambos países ha habido una disminución de un 10%. Y no hemos visto esa gran afectación. Nosotros todavía podemos decir que en Nicaragua no existe desabastecimiento de muchos productos en supermercados, en muchos otros aspectos. Y los pocos desabastecimientos que hemos escuchado han sido por el acaparamiento de algunos de los artículos que la gente percibe como necesario para estar preparado por el asunto de la pandemia. Brenes afirma que con el cierre de las fronteras de Costa Rica, aún no se registra escasez de productos en el país. Agua depende mucho de las importaciones que llegan de Costa Rica, pero también Costa Rica depende mucho de las exportaciones de Nicaragua. Podemos ver que muchas de nuestras cebollas se van a ese país, muchos de nuestros frijoles se van para ese país. Y así puedo continuar mencionando diferentes productos que alimentan a la población de Costa Rica. Y hemos visto una caída de un 10%, pero eso está basado también en cosas temporales. Podría ser que de repente se recupere. Y la baja ha sido especialmente debido a los problemas que ha habido en poder llegar a un acuerdo y que el flujo comercial continúe como debería estar pasando. Noticias 12, Darlene Tellez.